No te cuento nada, te lo cuento todo ¡Agánchate! ¿Qué pasa lebreles que está aquí? Estamos de vuelta en Minecraft Y bueno, bienvenidos a un nuevo capitulín De Agrarian Skies Nuestra serie Super loca de mods Que... Tenemos cosas para beber aquí a muerte Bueno, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver que He estado preparando El crafteo Infusionado De esto, que es lo último Que nos queda ya de Zauncraft El staff core de Primal ¿Vale? Me he hecho un par de Cada una de estas ¿Vale? Me he hecho dos de cada Porque... porque oye Siempre... es bonito tener una de reserva La se ha puesto en su lugar ¿Vale? Porque además es una... es un nancrafteo Que tiene una inestabilidad Muy alta Y seguro que la haríamos parda Entonces espero que vaya todo bien con dos Porque me ha llevado bastante tiempo hacer la mierda esta Sobre todo estos Que también le he puesto dos de cada De Primal Charms de los cojones Y ahora mismo estaba comprobando Si tengo... eh... Las esencias necesarias Y no me falta nada Aire... hemos dicho de tener 32 32... hay 46 Vale Agua 32 31 Muy rico ¿Qué es lo que lleva agua? Jodio, ¿en serio? Por uno ¡Por uno! ¿Qué... qué puedo poner que lleve agua? No lo sé Lágrimas de Ghast ¿No? O... caña de azúcar O clay A ver la clay Que tengo un montón Tiene agua y terra Vamos a coger Uno de agua y uno de terra Vamos a enchufarla aquí Eso es Ya va nuestro golem Tranquilamente voy viendo las cosas Eh... ¿Qué más necesito? Agua 32 de ignis Ignis tengo 1000 Eh... 32 de ordor Ordo tengo 31 Solo tengo 31 de ordo, ¿verdad? Yes Solo 31 de ordo Entonces... Eh... Vamos a ver ¿Qué tenía ordo? No me acuerdo Pa-pa-ra-pam Pa-pa-pam Pa-ra-pam ¿Dónde estás? ¡Ordo! La sandstone tiene... La smooth sandstone ¿Tiene ordo? ¿En serio? ¿Y qué más tiene eso? Tengo smooth sandstone ¡Oh! Tiene un montón de mierda El LED Habíamos dicho que tenía ordo Uno de ordo Y tres de metal Muy bien Muy bien ¡Hay un alarma sonando! Ya está ¡Ja, ja, ja! ¿Cuánto cojo de ordo? 43 No, vamos a coger... Más Ya cogemos... El stack Vale Un stack de ordo De esto Perdón Eh... Vale Esto que se va vaciando Tranquilamente ¡Eh! Otra vez Me cago en la leche puta, tío ¿En serio? ¿Tienen que eso la dar más ahora? ¡Pff! Esto lo voy a vaciar Esa jarra de metalo Fuera Eh... Motus Motus solo tengo siete Eh, eh Perdona, perdona Madre mía A ver ¿Qué más necesitamos? Paparapapam Tío Robadlo ya Joder 32 de perdí, tío No sé dónde está el perdí, tío Pero me da a mí que tengo menos de 32 Perdí, tío Perdí, tío 31, tío ¿Por qué tengo 31, macho? No entiendo No entiendo por qué Perdí, tío Perdí, tío ¿Dónde está el perdí, tío? Precantatior La perdición Me lo he pasado Tempest... Tempestas Oye, en serio Voy a... Eh... La arena tiene perditio Vale La arena tendrá perditio Y algo más Seguramente Sí, perditio y terra Vale, medio mal Vamos en stack Y ya está Un stack de esto Y creo que magia Tampoco tengo suficiente Necesito 64 Efectivamente Tengo 44 Más 1 Así que Vamos a coger Ender Pearls Que tienen De esto También tienen Motus Y luego Tenemos Vale Podemos vaciar Uno de estos Y uno de estos Y ya está Vale Vale ¿Tú qué estás llenando aquí? Metalo ¿Y este? Te lo has dejado, ¿no? No te preocupes Bueno, voy a esperar Que llene las esencias Y... Vengo ahora Toma Toma Oh Ay 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 Y me ha matado Un Wither Skeleton ¿Qué os parece? Me ha matado Un Wither Skeleton Ajá ¿Qué por qué? Pues porque estoy tonto Y me ha acercado demasiado Bueno Pues nada Uy Uy ¿Qué haces ahí? Vamos a Me ha escupido Vamos a matarlo Tranquilamente vamos a matar a todos Vale Iré a intentar recuperar mis cosas Mira mi cabeza ¡Mi cabeza! Aquí Murió un pataliebre Joder Vale Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Eh... Antes de... 67 vidas Tío Antes de seguir Yo voy a desactivar Esto mejor Es lo más inteligente Desactivarlo Eso es Quizás se me hiciera una armadura Mejor que la que tengo ¡Ja, ja, ja! Ay Dios mío Y ahora sí que puedo entrar Y recoger mis cosas Tranquilamente Es que parezco un poco idiota Eso es Dámelo todo Dámelo todo ¿Me cago en? ¡Ja, ja! No, tú no Tú ahí Tú ahí Otra cabeza mía Oye Yo no tenía... Cabezas de Wither Que tenía cuatro Atención Pregunta Tenía cuatro cabezas de Wither Tío ¿Por qué no las tengo ya? Tainted goo Me cago en... No sé ni lo que es esto, tío Ah, de Soundcraft Bueno Pues nada, oye Que resulta que... Esto me ha jodido Vale No pasa nada Vamos a desactivar esto otra vez Voy a cargar la espada Y... Voy a cazar Más... Más Wither Porque quiero cabezas Quiero tener cabezas de Wither No las he metido aquí, ¿verdad? No Quiero tener cabezas de Wither Porque quiero invocar al Wither Básicamente Quiero hacer unas cosas con el Wither Mientras eso acaba Me cago en... Bueno Me han matado cinco veces ¿Vale? Los Wither Porque como soy idiota Uy, esta cabeza no la he puesto bien Como soy idiota Pues... Me han matado cinco veces Y esto Si lo hago aquí Es bastante más rápido Dame la cabecita Y ponla ahí Anda Cinco veces, macho ¿Vale? Por eso Por eso mismo Porque soy idiota He conseguido No sé si han sido doce O por ahí Cabezas de Wither Efectivamente doce Con lo que podemos invocar A cuatro... A cuatro Wither Y lo haremos ¿Vale? No en este capítulo De momento Pero lo vamos a hacer Vamos a matar al Wither Le vamos a dar fuerte y flojo Ya tengo las esencias Que necesito para esto Tengo todo preparado Así que solo me queda Coger mi varita Que está aquí Que susto me había dado Creí que la había perdido Solo me queda coger mi varita Meterle un pepinazo A esto Y... Y esperar que todo vaya bien Y no se me joda demasiado Y que me salga bien A la primera Porque es un... Dolor de cabeza Este crafteo ¡Uah! Además, fijaos que Los corazones No sé por qué No se me regeneran Tengo todo esto A lo mejor tengo que hacer así Joder, oye tú Pues... Me ha hecho pupita, eh Parece que no Pero me ha pegado El rayo me ha hecho pupilia Habría que tener preparado esto Necesito ver bien esto Para que... Pues si sale flujo de ese O como coño se llame La comidica me la voy a poner también aquí O sea, si sale flujo mágico de mierda Ir rápidamente al rescate Esto seguro que mete algún explotido o algo, tío Aparte de los rayos Seguro que mete algún explotido Y no me quiero acercar mucho ¡Oh! Vale, 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 vale Madre mía, tío Me voy a tener el... La varita más poderosa de Soundcraft Y seremos súper mágicos ¡Hostia! ¡Mierda! ¿Vale? Esto es lo que yo quería evitar Rápidamente Vamos Vale, vale, de momento todo bien por aquí Perfecto Vale, está cogiendo ya la magia ¿Veis? Por eso es mejor Tener dos... ¡Hostias! Otra vez Tener dos de cada ¿Dónde está la varita? Hostia, chaval No sé dónde han ido a parar ¿Dónde han ido a parar las varitas? Me cago en su puta madre Tío, en algún lugar habrán caído Aquí No, en serio ¡Oh! ¿Qué la ha hecho? ¡Hostia, qué bien! Bueno, entonces las bajas han sido Una varita de estas Y ya está, ¿no? Vale ¡Wow! Staff core of the primal Venga, vamos a ver Vamos a darle a... Ah, bueno, espérate Que me quedan 64 vidas Claro, me matas 5 veces Mira, he muerto un montón de veces Mira, dos por el vacío Y cinco por Monsters Y una por Explotidos Otra por Unown Bueno, da igual En fin Vamos a completar Your Wizard, Steve ¡Wow! Sí, señor Tres corazones Valtospin Esto me lo como Esto me lo voy a colocar Aquí Pero no No me aumenta la vida Y no sé por qué No sé por qué es ¡Wow! Vale, ¿y esto cómo? ¿Cómo hago esto? Tendré que absorber Como... Con la otra Vamos a ver ¡Wow! No sé cómo se usa No tengo ni puta idea De cómo se usa, tío ¡Vamos! ¡Coge mierda! ¡Wow! Vale Ahora Me gustaría hacer una cosa ¡Opa! Para invocar al Wither Eh... Hay un hechizo Muy molón Oye, el Staff Core De Primal ¿No lo puedo poner aquí? No Ni puta idea ¿Para qué sirve esto, tío? A lo mejor Me lo puedo poner En algún lado ¿Me lo puedo poner aquí? Uy, lo he tirado Oye, lo que sí que puedo hacer Es escanearlo ¿Verdad? Toma Toma Esto sí, eh Esto sí Vale Eh... ¿Qué me ha dado también? Una legendaria Uh... Bueno Una Z OMG Ahora ya no me sirve para nada esto Pero bueno Vamos a meterlo aquí Perfecto Esto voy a meter también aquí Salismundus Me lo llevo El Cuenco de Omicron Este... Yo creo que tengo ya No hay nada nuevo que me haya revelado esto Tengo todas las varitas investigadas Tengo todo investigado Me gustaría hacer este El Warding ¿Vale? Eh... Entonces necesito una Nether Star Para tener una Nether Star Necesito un Wither O... O... También la podemos hacer con el Tier 4 Vale Quieto La podemos hacer con el Tier 4 Que yo creo que mi altar Si no recuerdo mal Es de Tier 4 Efectivamente Y 400.000 Eh... Puntos de vida ¿Qué os parece? Vamos a encender esto Dame esto Y vamos a ver la Nether Star ¿Cómo se hace? Uh... Incendium No me quiero poner mucho con eso A ver, espérate Esto Nether Star Un bloque de Cuarzo 400.000 puntos de vida Así que vamos a hacer esto Vamos a coger un bloque de Cuarzo Acaba de caer un relámpago por ahí ¡Ay, Dios! ¡Uop! Bloque de Cuarzo En Tier 4 ¡Y cha! Vale Que haga sus cosas Tranquilamente Que se quede haciendo sus cosicas El Magicians Lo vamos a guardar aquí De hecho Todos los vamos a guardar aquí Tengo el Wig También Y... Estas eran de madera De mierda Vale Oye, voy a ver Que puedo hacer Con el Staff Core De Primal este Y... A la Pizpo vuelvo ¿Vale? Mientras tanto Sé que se haga esto Vale He mirado ya Como se hace esto Necesito ponerle Una capa De esas Esto yo no Tampoco sé Cómo es Voy soltando mierdas De estas Intento investigar Pero me dice Que... Vale, vamos a ver La Nether Star La vamos a guardar De momento Que efectivamente Ya lo conseguí aquí ¿Vale? Con el bloque de Cuarzo Y... Eh... Vamos a coger Enderpearls Enderpearls ¿Cuántas cojo? Dos Dos Enderpearls Y vamos a coger Un lingotilio De hierro Vamos a coger dos lingotes De hierro Y otras dos Enderpearls A ver qué pasa Nos vamos a venir aquí Vale Y vamos a usar Tenemos Zaunium Y otra vez Vale Ahora vamos a quitar El rollo este Porque no quiero que se me genere Flujos indeseados No más que ese Que lo vamos a quitar rápido Aquí Eso es Perfecto Vamos a poner esto aquí Y ahora Vamos a venir aquí Y voy a transformar En... Esto así No sé si voy a tener Esencia suficiente Yo creo que sí Uno por aquí Y... Voy a necesitar Otro Me falta Ordo Me cago en Bueno Ordo Tengo aquí un nodo Que no sé si es suficiente Para esto Sí Vale Perfecto Vale Pues ya tenemos dos Inner No sé cuántos Tal Vale Esto para que Funcione Para que funcione Hay que arcanearlo Vale Con tres salismundus Potencia Y... Auram Seis de Auram Entonces hay una cosa Que tiene Auram Que son estas mierdas Vale Meto Aquí está saco Que tiene Auram Y necesito Hostias Necesito dos ¿No? De... De Auram Por cada uno Seis Seis Necesito más salismundus También Pero bueno No pasa nada Vamos a intentar Lo primero con uno Potencia Tengo seguro Y... Seis de Auram Así que vamos a coger Tres de estas Por ejemplo Las vamos a quemar Ah no salismundus Necesito más Me cago en la leche Vale pues salismundus Era esto ¿Cómo era salismundus? Ya no me acuerdo Ni me acuerdo Ni sé dónde está ¡Ay Dios! Ay que me equivoco Ah necesito también Eteral Essence Es que no sé cómo se consigue esto Tío Madre de amor hermoso Cuando se me gaste Pues... Se me ha gastado Así Y así Vale Tres de salismundus Vamos a probar esto Tío Vale Confío que tengo que... Que tendré los aspectos ya Debe ser de estos Porque había pocos A ver Seis deluxe Tengo potencia de sobra Aquí seis Vale Vale Vamos a quitar las varitas de aquí Dámela 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 Tú también Y tú también No sé si voy a necesitar Uno o dos Para esto Confiemos en que sea solo una Entonces Vamos a ver Pim Uno aquí Otro aquí Otro arriba Vale Sería uno arriba Uno aquí Y otro aquí ¿No? Yo creo que sí Vamos a ver Vamos a ver si funciona esto A ver si no me la lía parda ¿Dónde está mi pico? Aquí Venga Vamos allá ¡Guap! Está cogiendo la potencia El Laura Uno Otro salís mundus Y otro salís mundus ¡Toma ya! Y ahora me da una cargada Zany un cap Charged Vale Esto no sé si Supongo que necesitaré otra Vale Necesito otra Así que voy a hacerme Tres de salís mundus más Que necesitaré cargar Voy a cargar mi varita Me hace las tres Y ahora vengo Bueno Ya vamos con el segundo A ver cómo va esto Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Y... ¡Al ataque! ¡Ay Dios mío! Ahora sí que como hay una inestabilidad Estas de flujo La hemos cagado, ¿eh? Esto sí que sí Bueno, aquí coge el salís mundus Lo coge rápido ¡Oh! Toma ya Vale, ahora tengo las dos caps Ahora sí que debería Dejarme hacer esto, ¿no? Pongo esto aquí Esto aquí Y esto aquí ¡Hola! 192 Estamos locos ¿O qué pasa, tío? Si solo tengo Eso sí Pues es súper épico, ¿eh? Un 176 Venga ya, chaval Si esto solo me almacena 50 Bueno Pues nada, oye ¡Hala! Madre amor, hermoso Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Y con oro? A ver con oro Vamos a usar oro ¡Pam, pam! 88 Sigue siendo demasiado caro, tío Demasiado caro Bueno, ya menos ¿Cómo hago esto? Con la tontería Se me ol... Se me ha olvidado Que he perdido He perdido Mi super espada ¿Vale? Así que vamos a hacernos Un arapizpo Así De forma loca Dame un palito Vamos a hacernos Una espada Una paga Un sword De estas Vale, vamos a activar esto Eh... Esto era lanzando la espada Diciendo así ¡Hostia, sí! ¡Era así, era así! ¡Ay, Dios mío! Además Por si no os habéis dado cuenta Uy, 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 uy Vale Pues si no os habéis dado cuenta Eh... Mi armadura es una puta mierda ¿Vale? Entonces me voy a hacer Una armadura nueva Me voy a hacer una armadura nueva Y la armadura que me voy a hacer Es la de Blood Magic Porque me apetece Hacerme la armadura Del Blood Magic Entonces Eh... Para hacer la armadura Del Blood Magic Que es la Bound Armor Esta Bound no sé cuántos Bound no sé cuántos Eh... Voy a necesitar Weak Block Shards De estos Porque voy a necesitar Fillet Sockets Empty Sockets Que son Weak Block Shards Cristal Y diamante Y no sé qué Voy a necesitar 24 de estos ¿Vale? Y luego estos para llenarlos Pues un tier 3 30.000 Y se llena Entonces para hacer 24 de estos Necesita 24 diamantes 24 diamantes Y un montonazo de estos No sé cuántos Pero un montonazo Y esto creo que se conseguía Con el... ¿Cómo activaba esto? Matando tíos Así, ¿no? Con la Bound Blade No recuerdo mal O no ¿Cómo era tío? Ya no me acuerdo ¿No era con esto? Sí, era con esto Acaban de soltar uno Aquí está Vale, así que Voy a quedarme aquí Matando nanianos A ver si me van dando Cosicas de estas Y... Y vuelvo ahora En cuanto tenga Cuando tenga un montón Vamos a matarlos aquí Me quedo aquí Y os mato a todos Me cago en tal ¡Hala! ¡Hala vuelvo! Vale, una vez que tenemos ya Todos los... Blood Shards Estos locos Eh... Oye, ¿cuánta...? Hostia, me he quedado Tieso ¿Sabes? Matando... Bueno, tengo 868 mil Que tampoco me he quedado tieso Pero ahí está la cosa Ahí está Vale Eh... Vamos a fabricarnos Los 24 sockets Que necesitamos ¿Vale? Esta espada afuera Eh... Oye, ¿yo la puedo encantar? Supongo que la podré encantar Bueno, da igual Socket Empty socket Aprende... Hacemos así Metemos esto aquí Mejor Y vamos a hacernos 24 Que eso es lo que necesitamos Para la armadura 21, 22, 23, 24 24 Vale Esto lo podemos dejar aquí Eh... Ahora, esto Hace falta 30.000 Por cada uno O sea que no es mucho tampoco Vamos a dejarlos aquí haciéndose Todos Los 24 Me gustaría dejar Todos ¿Por qué no puedo dejar Todos? Tendría que haber... A ver ¿Dónde está esto? Lo llenamos Y ya está Hago así Uno lleno Ahora hago así ¡Uop! Y me pone todos Que mola más Que lo haga todos a la vez Es bastante más apetipórico Venga, ya vamos a hacer esto un poquito Hacemos así Pip-pam, pip-pam Es que se lleva la sangre... Uy, la sangre Los puntos de vida Perdón No digamos Sangre Uy, se la lleva rápido, chaval Esto chupa Pero vamos Más que Carmen de Mairena ¡Uuuh! Vale Para fabricar la armadura Eh... Voy a necesitar Hacerme Eh... Más de estos Vale Voy a necesitar Algo más Eh... Opa Porque necesito el Soul Armor Forge Fillet Socket Necesito un socket Que necesito esto Vale Perfecto Eh... Los necesitaré llenos Y... Si no me equivoco Necesitaré el azul Vale Aquí está Tú dámelo Tú ponte ahí Qué tonto he sido Ahí está Vamos Llénate rápido Venga Lo, 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 lo A ver Eh... Antes de continuar Con la armadurilla Vale Que ya tengo Todo lo necesario Eh... Vamos a hacer una cosa A ver si sé Cómo se hace esto Vale Porque tengo aquí Un ritual ¡Uuh! Que me caigo Tengo aquí Tengo aquí Un ritual Creo que me falta aquí Un par de bloques Aquí Y otro aquí A ver Este aquí Aura de expulsión No Dome no Zephir The Blood River Ritual de Full Spring Green Grove Interdiction Containment Binding Unbinding Vale Quiero hacer el ritual Del unbinding Entonces yo creo que esto Es así Y espero tener Las piedras suficientes Rituales Rituales Pop, 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 pop ¡Sí! Sí, yo creo que sí, ¿no? Eh... No sé si es aquí Donde necesita el hueco Voy a hacerlo aquí Porque no No estoy muy seguro Yo de esto Efectivamente Necesitaba hueco En todas partes Vale Pues ya está Ya me deja hacer clic más Pin, pin, pin Piripin, pin, pin, pin Perfecto Vale Este es el ritual Del unbinding Vale Para Pues eso Para Quitar O sea Las cosas que se han vendido Pues desvenderlas Y me han sobrado cuatro ¿Qué os parece? Entonces vamos a ver ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esto? Vamos a coger nuestra Soul Armor Eh... Vamos a coger el Weak Activation Crystal Y... Eh... Imaginaos que yo me quiero hacer el pechote ¿No? El pechote de la armadura Aunque tengo aquí mi Resonant Jetpack Pero bueno El pechote Pues... ¿Lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer esto, tío? Lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer aquí Esto habría que coger como si fuera... Uy, hostias Esto no Esto habría que cogerlo como si fuera una mesa de crafteo ¿Vale? Y queremos hacernos... Un pechote Vale Y ahora le damos con esto y... ¡Niah! Y aquí está Ja, ja Ya tengo mi Bound Chessplate Mola, eh Lo bueno es que da un montón de... Da un montón de... Lo diré De... De protección, ¿vale? O sea, seré prácticamente invencible con esto ¿Y para qué he hecho el... El ritual del Unbinding? Bueno, pues he hecho el ritual de... Todo se haría así, ¿vale? Si queremos hacer las boticas Pues sería exactamente igual ¿Vale? Simplemente ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Y le metemos un... Piñote No, sería abajo entonces ¡Oh! ¿Vale? Y las hace Hace las boticas Eh... Entonces Me he hecho el ritual del Unbinding ¿Vale? Porque yo le quiero meter... Eh... Cosicas a esta armadura Le quiero meter upgrades ¿Vale? Le quiero meter... Ojo que no vuelo, eh Cuidadín Fin que no vuelo Entonces Vamos a activar esto Vamos a lanzarle el... ¡Uah! Aparte de hacer MPUPA Vale, me devuelve... Eh... Me devuelve justo lo que... Lo que usa ¡Uy, Dios mío! Vale, vamos a activarlo otra vez Y vamos a activarle las botas ¡Uy! Que muero, tío Que a la tontería muero Vale, bueno, pues eso En esto va la cosa Entonces Voy a ver qué... Upgrades le meto Me voy a poner el... Me voy a poner esto Y... Ahora vuelvo Bueno, como siempre pasa Acabo de ver el tiempo que llevamos Y... Eh... Oye, tío Me voy a hacer... ¡Uy! Tengo apagado el jetpack Me voy a hacer más Sound Muffler de esos yo creo Porque hacen una ruidera estos Bueno, a ver El caso... Oye, si hago más Vamos a hacer más rápidamente Yo creo que puedo hacer Que no cuestan... Vamos, que son baratos Son baraticos Sound Muffler Pop, 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 pop ¿Qué tengo que hacer? Esto No tengo nada de nada ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo hacer un stack? Sí Pues venga Un stack para acá Eh... ¿Esto qué cuesta? Esto, pues venga No, vamos a hacer madera Rápidamente Oh, 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 oh Oh, oh Vamos a hacer un par de Coño Vale, oh Me cago en Oh Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Cuatro, a ver si con cuatro Consigo que se callen estos Mamones No tienen otro nombre, ay, mi jetpack Sí Mucho más silencioso Ahora sí que sí, madre mía de vida Bueno, pues lo dicho, que no quiero que se me hagan la pinza En este capitulín otra vez Así que Live favorito os comentáis y nos vemos en el siguiente Madre mía Eh, 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 eh Sacrificio Sacrificio, no corras No corras Anda Anda, si está aquí abajo, vale Bueno Pues al vacío En el siguiente capitulín Continuaremos, haremos nuestra Superarmadura Y la dotaremos de Poderes maravillosos Efectivamente Lebreloides ¡Hala! Un abruzo ¡Hasta luego! Suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Sus, sus, suscríbete Chincheto Suscríbete Don Nacho Suscríbete YEEHA Ha 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 Ha